Hace ya 50 años el general Perón decía en su manual de conducción política Conducir no es mandar, conducir es persuadir Conducir no es como muchos creen mandar Conducir es distinto a mandar Mandar es obligar, conducir es persuadir Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso Bueno muchachos, ¿por qué no le hacen caso al general? Ustedes que son peronistas Mientras Perón pide persuadir, lo escucharon ¿no? al general Persuadir no mandar Alberto Fernández prohíbe por decreto de necesidad y urgencia Las reuniones sociales en todo el país bajo pena de prisión De dos años Y mientras Perón pide persuadir Cristina Fernández pide por Twitter No llevarse bien, ni con la oposición, ni con el periodismo Ni con los grandes empresarios del país Es persuadir muchachos, ¿eh? Escuchen a vuestro líder Vamos a los hechos Ya rige para todo el país el decreto, acá lo tengo 641-2020, hoy estaba Longuardi muy contento Lo que hace, entre otras cosas, es prohibir las reuniones sociales En todo el territorio nacional Bajo amenaza de aplicar el código penal El DNU lo que dice es que Si se produce una reunión, social o familiar Se estaría violando el artículo 205 del código Lo que conllevaría una pena de seis meses a dos años de prisión Preguntas que uno se hace cuando se baña y piensa, ¿no? Como ciudadano y periodista Primero, ¿es constitucional? ¿Prohibir las reuniones por decreto? Segundo, ¿se asemeja o no al estado de sitio? Tercero, ¿así van a convencer a la gente? ¿De que no se reúna amenazándola con la cárcel? ¿Después de cuatro meses de cuarentena? ¿Qué es mejor, obligar o convencer? Como decía el general Mientras tanto, Cristina también gobierna Pero por Twitter, de otra manera Ayer criticó Horacio Rodríguez Larreta El amigo de Alberto Dijo, Guado tiene razón Para el gobierno de la ciudad No todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales Guado El ministro del interior Había desfenestrado el accionar de la policía porteña No sé si vieron la marcha por Maldonado Ahora vas a ver un poquito qué defiende Cristina Guado Pero antes te quiero recordar Otro tweet de la vicepresidenta del viernes pasado Que decía Axel tiene razón Se nota mucho Siendo que Kicillof criticó al periodismo Por la cobertura de la cuarentena ¿Qué tienen en común los dos tweets para mí? En mi barrio se llama Marcar la cancha Evidentemente a Cristina no le gusta Nada que huela a amarillo Nada que huela a macrismo Nada que huela a pro Ni Macri, ni Vidal Ni Horacio Y tampoco le debe gustar Que el presidente le diga Mi amigo Horacio Evidentemente a Cristina Tampoco le gusta un sector del periodismo Esto es sabido Y como Alberto ahora está un poquito más livianito Ahí está Axel Para recordarnos a los periodistas Que somos enemigos declarados del kirchnerismo La misma metodología Había usado Cristina por Twitter Para hacerle saber al presidente Que no le gustaba que se reúna Se acuerdan con los grandes empresarios del país Subió a su cuenta Un análisis Del periodista Página 12 Alfredo Zayat Y ahí Zayat criticaba a Fernández Por haberse reunido Con el poder económico concentrado Cada vez que Cristina Está disconforme con algo Alberto O simplemente le quiere marcar la cancha Hace lo mismo Twitter Y delega la opinión en un tercero Ya sea Guado Ya sea Axel Ya sea Máximo el otro día Ya sea Anabel O ya sea un periodista como Alfredo Zayat La pregunta es ¿A quién le marca la cancha? La respuesta es Sin dudas al presidente Uno No tenés que ser amigo de Horacio Dos No tenés que ser amigo de la justicia Tres No tenés que ser amigo del periodismo Cuatro No tenés que ser amigo de Techint Cinco No tenés que ser amigo de Vicentín Entonces Cristina Gobierna Por Twitter A su manera No aparece No da entrevistas Es una gran voz en off No hace discursos Pero te maneja el país Con 140 caracteres Vamos a la queja de Cristina Lo que no le gustó a la expresidenta Es que la policía de la ciudad Detuvo 13 personas En una marcha del sábado Por Santiago Maldonado ¿Qué le faltó decir a Cristina En ese tuit? Y a Guado también Que eran anarquistas Que escupieron a la policía Que tenían gomeras Que tenían bolitas Con pedazos de metal Que tenían botellas Con alcohol y cal Que tenían antiparras Que tenían máscaras Que lesionaron a tres efectivos Y que atacaron La mutual de gendarmería nacional Dice Cristina Para el gobierno de la ciudad No todos los ciudadanos Son iguales Y no Cristina La verdad que estos tipos No son laburantes Estos tipos que atacaron A la gendarmería Son unos delincuentes La verdad que no todos Los ciudadanos son iguales Ni en la ciudad Ni en la provincia Algunos son violentos Otros no Algunos van por la vida Con gomeras Otros no Algunos tiran bombas Molotov contra gendarmería Otros no Algunos le escupen A la policía Otros no Yo no sé Cómo les gustaría Que trate la policía A esta gente Por favor Señor anarquista Sea tan amable De no arrojar Un cóctel Molotov Contra mi edificio Desde ya Mucha gracia Una cartita Hay que ponerle Es raro La verdad que es raro Y en definitiva Siempre volvemos a lo mismo Que es el Estado Se termina poniendo Del lado de los delincuentes Igual que en el caso Del jubilado Es como que A la hora de la verdad El Estado Siempre elige A los delincuentes Ya sea Un chorro O ya sea Un anarquista Que rompe Absolutamente todo Entonces me pregunto Si será para eso Esta inoportuna Reforma judicial Que impulsa el gobierno ¿No? ¿Para qué quieren meter Una millonaria Y burocrática Reforma En el peor momento De la historia económica De la Argentina? Bueno, si lo podemos Preguntar al presidente Alberto Fernández En la actualidad Sí Están hablando De que hay que cambiar La justicia Están hablando De que hay que cambiar La justicia Yo no dije eso Yo no dije eso ¿Por qué usted No salió a decirlo? No, nosotros No tenemos por qué Cambiar a la justicia Bueno, usted Escucha selectivamente ¿Cómo? Sí, escucha selectivamente Porque yo nunca Dice a matar cosas Porque yo nunca Dice a matar cosas Pero si yo no Dice a matar cosas Dice a un partido Y perdón Pero usted Escucha selectivamente Porque dije 500 veces Que lo que dijo Por ejemplo El miembro jardinero Y lo que dijo Zafaroni No es mi opinión Pero usted Escucha selectivamente Que no va a pasar eso No lo voy a hacer Por eso No lo voy a hacer Por eso Lo quiero grabar Para el pará Pero délo Lo voy a grabar Recuerda O guardelo O guardelo Porque yo no miento A ver si mientas No quiero Porque yo no miento A ver si mientas No quiero Yo soy un hijo de un juez Respeto el Estado de Derecho Respeto el Estado de Derecho Hace 30 años Enseño a la Universidad de Buenos Aires No borro con el jodo Lo que enseño a mi salud No borro con el jodo Lo que enseño a mi salud No más palabras No su señoría Grábelo Lo va a guardar De recuerdo Esto pasó El año pasado Campaña electoral Otra vez el archivo ¿No? ¿Sabes lo que demuestra el archivo? Que la palabra en Argentina Y aún la palabra presidencial Está tremendamente devaluada Pocos confían en la política Porque te prometen algo en campaña Y después se hacen cualquiera Yo recuerdo que Macri nos prometió Pobreza Cero Terminó con 35 puntos Alberto mismo prometió Un aumento de los jubilados Del 20% Los terminó ajustando Salvajemente Virulentamente Y Alberto Lo escuchabas acá En un reportaje Con Córdoba Prometió No tocar la justicia Y manda al Congreso Una reforma judicial Millonaria E inoportuna Ah, acá Tengo cuánto cuesta Muy interesante ¿Sabes cuánto cuesta Esta reforma de Alberto? La de justicia Sí Solamente en sueldos 1.300 millones de pesos por año Pero solamente en sueldos Lo cuenta Nicolás Pizzi El periodista de Infobae Él hace una cuenta muy simple Que es solo en la ciudad de Buenos Aires Son 23 jueces federales Más 23 fiscales Más 5 fiscales de tribunales orales Más 15 jueces de tribunales orales En fin Te da 415 millones de pesos por año Y en el resto de las provincias Son 96 jueces Más 85 fiscales Más 23 defensores 969 millones de pesos más por año Costo total de la reforma de Alberto La reforma de Beraldi 1.384 millones de pesos por año Solamente en sueldos ¿Te parece que estamos en el mejor momento Para patinarse esta torta de plata En jueces y fiscales? Y lo más interesante de todo Es que te lo presentan Como una reforma democrática Pero es una trampa Para armar una corte amiga Y para poner a sus amigos En los juzgados federales Pero bueno, está bien Yo te quiero recordar Cómo están hoy las familias argentinas Mirá, me acaba de llegar La actualización del reporte de deudas Del Banco Central ¿Por qué no miran esto? En lugar de mirar tanto la justicia Esta obsesión que tienen, ¿no? 86% de los hogares argentinos tienen deudas Esto está recién salidito del horno 12 millones de familias en la Argentina Tienen deudas 6 de cada 10 deudas con la tarjeta de crédito 155 mil pesos en promedio la deuda 6 de cada 10 familias tienen deudas Con las empresas de servicios 8 millones 900 mil hogares Deuda promedio 19 mil pesos 5 de cada 10 familias deben impuestos 6 millones 900 mil hogares Deuda promedio 32 mil pesos Ahí están diciéndole al gobierno Que hay principio de acuerdo por la deuda Externa Me parece formidable Ahora ocúpense de la deuda interna De las familias Ya que están resolviendo la deuda externa Y me parece muy bien Y ojalá que lleguen a un acuerdo Ocúpense un poquito de la deuda interna 2 de cada 10 familias deben alquiler y expensas 30 mil pesos promedio La verdad que presentar una reforma judicial Polémica y misionaria en este contexto Suena a un formidable disparate Y sobre todo A una formidable desconexión con la realidad Sinceramente Las sensaciones están en cualquiera Alberto gobierna por decreto Cristina gobierna por Twitter Pero no importa la forma Importa que están Lejos de la gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!